Ecuación bicuadrada. La ecuación bicuadrada es la que tiene un exponente 4 y un exponente 2. Y se resuelven haciendo un cambio de variable. ¿Qué es un cambio de variable? Pues yo digo, por ejemplo, porque yo lo valgo, que x cuadrado es igual a, ¿qué letra pongo? Z. Si x cuadrado es z, x cuarta, que es x cuadrado al cuadrado, es z cuadrado. Así que puedo escribir esta ecuación como z cuadrado menos 5z más 4 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado. Menos 5 al cuadrado menos 4 por 1 por 4 partido 2 por a. Sería 5 más menos, raíz de 9 es 3 partido 2. 5 más 3 es 8 entre 2 es 4, 5 menos 3 es 2 entre 2 es 1. Pero esto es z, lo que he sacado. No he sacado x. Para sacar x digo, si z vale 4, x cuadrado también vale 4. Así que x es raíz de 4, que es más 2 y menos 2. Y z igual a 1, x cuadrado es 1 y x será la raíz positiva y negativa de 1, que es más 1 y menos 1. Estas son las cuatro soluciones. Puede resultar que la ecuación de segundo grado tenga una solución negativa y si tiene una solución negativa no puedes hacer la raíz, con lo cual tendría dos soluciones. O puede ser que las dos sean negativas y entonces no tiene solución.